Bueno, aquí estoy con los escolapios, siendo como soy jesuita y siendo psicólogo clínico. Me dedico a terapias desde hace 50 años y mezclo la enseñanza con una vida pastoral en la que privilegio dar ejercicios y visitar cárceles desde hace 60 años. Tengo 84, pero me noto con 44. Estoy con los escolapios tratando de dar un curso sobre las dificultades y los gozos del celibato. Como siendo una llamada a algo grande de dar la propia vida a las cualidades personales por el reino, sin embargo tiene un algo de contradicción con las apetencias y gustos de la condición humana. Como no es fácil solventar esa batalla de los atractivos, del cuerpo, del cariño y del amor, pues entonces también les presento en este encuentro los modos de ser, primero, una persona madura sana y sobre ella construir un celibato sano que permita que en la sociedad, en vez de causar problemas, expanda una vida de amor y de alegría en relaciones sanas con las personas. Lo hago con gran alegría porque creo mucho y sigo de cerca el calismo y la vida de muchos escolapios. Les deseo que mi pequeña aportación les ayude a ser felices en algo que tiene algo de duro y mucho de grande. Que así sea.